Aquí tenemos un pequeño video de la cueva Ahí está el Claudio Saludan Hola Ahí está Claudio López ¿Qué tal, compañero? Y ya Serán como las A ver, veamos qué hora es 11.20 Las 11.20 Bueno Aquí está nuestra cueva Le colocamos Los bastones Ahí está el cruce de bastones Y el piolet Para poder Cerrarla Ahí está la entrada Mis patos Aquí Ahí tenemos el otro lado de la cueva Ahí se notan las capas Del hielo Y en este momento ¿Cuánto hay? Un grado Acá está El resto de la cueva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video